Como señorita Norteamérica. Y quiero disculparme una vez más por los impetuosos comentarios en las Naciones Unidas. ¡Maggie, no hagas escándalo! Oye, ¿a dónde vas a estas horas? A hacer una prueba para una obra. Pues es la primera vez que me lo dices. Sí, lo he dicho varias veces. Es una versión musical de un tranvía llamado... Perdóname, Marge, pero creo que si me lo hubieras dicho, me acordaría. No soy ningún idiota. Pues pensé que te había dicho. Es un punto para un mero. Perdona, amor. Ah, está bien. Nadie es perfecto. Centro Comunitario de Springfield. Mi mamá me mima. Ah, ¿qué tal, vecina? Hola, Ned. No sabía que eras actor. Oh, sí, Marge, sí. Ya estuve en el tranvía una vez. Hice el papel de Blanche Dubois. Es que estuve en una escuela solo para varón. Hola, soy Lelelin Sinclair. He dirigido tres obras en mi carrera y he tenido tres infartos. Eso muestra lo mucho que me interesa esto y viene el cuarto. Debía haber tomado la clase de caligrafía. Ah, olvíde, el señor Dakamasi es un demente. ¡Silencio! Perdón. Dicen que soy un hombre muy rudo y déspota. Mientras dirigía los sombreros de Echanuka, hice llorar a más de dos actores principales. ¿Acaso exigí mucho de esos profesionales? La revista El Juego que Todos Gozamos habla por sí misma. Los que adicionen para el papel de Stanley, quítense la camisa. ¡Quítense la camisa! Debutaré a vuestra chemisa. Ágiles, ágiles, ágiles. Ah, no. Métase a un gimnasio. Ah, pálgame el cielo. Si te gusta, deberías ver el de mi trasero. Tú, tú eres mi Stanley, de fábula. ¿Qué te parece, Marge? Voy a ser el pequeño Stanley. Así que... Es todo malán. Mírame a los ojos. Siguiente. Cuando te siento entre... Siguiente. Y ahora tienes que amar. Siguiente. ¡Law! Gracias por nada. Están en la calle. ¿No entiendes, señoras, que Blanche es una delicada flor atrapada por un tempestuoso patán? Olvídelo. Fuera escenografía. Limpien el escenario. ¡Termina la producción! No me dieron el papel. No, pobre Marge. Tenías razón. Todo esto se... Y bueno, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Simpsons. Antes de continuar, les quiero pedir de que se suscriban, dejen su like y activen la campanita de notificaciones para que así cuando sea un próximo capítulo ustedes lo puedan ver y lo puedan disfrutar. Ya que como verán, el capítulo está muy bueno. Desde el inicio está interesante. Y bueno, así que continuemos ya sin interrupciones. Son tonterías. Un momento. Sí, en este momento voy para allá. Sí, dos bolsas de pollo frito. Del especial. ¿Bollos? Helado de chocolate. No, papi. No, dejen de molestar a mi plan. ¡No! ¿Me dieron el papel? Yo hago una bella mujer madura que es llevada a la locura por su rudo y patán cuñado Stanley. Vaya, mi mamá, actriz de teatro. Será una niña elegante abandonada. ¿Sale algún robot asesino en esa obra? No, no creo. Bart, no hagas preguntas tontas. ¿Hay desnudos frontales? No, pero me llamo Helen Alegría y voy a representar a Estela. Soy Apurna Hasapema Petilón y hago a Steve. Mi nombre es Otto y hago el papel de Pablo. Lionel Hotz, abogado. Voy a presentar una fuerte demanda contra el director a nombre de todos los que no entraron a la obra. Y también a Wagnich. Soy Marsh Simpson y voy a hacer blanche. Pastelitos de chocolate para todos. ¿Alguien más quiere un poco de banalidad? Yo sí. ¿Ali? Sí. Tú estás reventando de ímpec tu animal. Tomas a Blanche y la lanzas hacia la cama. Enterado. Pero qué belleza. ¿Cómo no traje la cámara? Tomen. Mi hermana tiene una guardería. Bueno, unos días no le harán daño. ¿Guardería? Es alérgica al puré de pera y toma una botella de leche caliente antes de la siesta. ¿Una botella? Señora Simpson, ¿sabe lo que dice un bebé cuando toma una botella? ¿Pava? Dice, soy una sanguijuela. Aquí tratamos de desarrollar la botella interna. Eso suena muy rudo. Señora Simpson, no me falta la modestia. Uy, uy, ya se prendió. Pero somos la única guardería de la ciudad que no está bajo investigación judicial. Oh, córtate bien, Maggie. Pobre Maggie. Lo siento, Maggie, pero aquí no se permite esto. Soy un hombre y tú una damisela. Basta, Stanley, yo le digo a Estela. Pasión, señora Simpson. Mira, a este hombre le da asco. Todo lo que quiero es un abrazo. Si te acercas, te doy un botellazo. Permíteme. ¿Recuerdas que yo hice este papel? Lo hacía así. Aquí está tu botella. Señora Simpson, si lo que pretende es que se me suba la sangre a la cabeza. Misión cumplida. Ya lo logró. Voy a meterme en la cama con una botella de amaretto. Directo, directo, al 1-3. Ocho pinos, abierto. Homero, ¿me ayudas a ensayar? Dile a Bart. No es mucho. Hola, la canal. No. Bart, mientras estás en tu mundo se te olvida que los demás también tienen problemas. No, pobre Mike. No. 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 No se siente el mismo sabor. ¿Y ahora? La ayuda es futil. No. ¡Ah! ¿No quieres dormir, eh? Hay un lugar para bebés como tú ¡El Corral! Maggie se siente como estando en prisión Bien, que comience la noche de pasión desmedida Perdónale, Lesslie, no No entiendo por qué Blanche debe cortarle la cara a Stan con la botella ¿No podría tomar el abuso con un poco de humor? ¡March, ya vámonos! Homero, me faltan unos minutos Soy un hombre y tú una damisela ¡Basta, Stanley! O le digo a Estela ¡March! ¡March! Te pido ira terrible y pavorosa y me das una canción de cuna ¡March! ¿Tienes cambio para la máquina de caramelos? ¡Ah, tome! Hoy hay monedas de A-25 No puedo entender qué tan malo ni Stanley Stanley es violento, egoísta y mugroso ¡Marches! Cada segundo que pasas con este hombre Está destruyendo tu frágil espíritu No puedes permitir que eso suceda ¡March! ¡Vengan con su papá! ¡March estaré en el auto! Oh, todo lo que quiero es un abrazo ¡March! 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 ¡O vienes o me voy! ¡March! 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 ¿Qué? Se supone que debes dominarla. ¡Es su intento! ¡Es su intento! Pobre, pobre Ned Flanders, ya fue ya. ¡La sal! Aquí la tienes, Homero. ¿Qué te pasa? ¿Por qué hablas así? La función es mañana. Tengo que adoptar la personalidad. ¿Te ayudaría si yo hablo igual también? Puede ser. Todos podemos hablar con mucha educación y correctancia. Eso no me ayuda mucho. Padre mío, ¿puedes pasarme un panecillo? No iré a la escuela mañana. Tengo un mal en el trasero. ¡Ay, esto es un manicomio! Hasta luego, niños. Tengo que ir a ensayar con Ned. Pero, Marge, ¿y el postre? Creo que puedes abrir la lata de budín, ¿no? ¡Claro que puedo! No puede. ¡Mi budín quedó atrapado para siempre! ¿Con qué puedo abrir una lata de budín, verdad? ¡Tú no sabes nada, Marge! ¡Marge! ¡Oye, Marge! Ese simio está gritando. ¿No está haciendo algo dura con Omi? Olvídate de él. ¡Ensayemos la escena de la botella! ¿No podemos omitir eso? ¡Chusap, chusap! ¿Y a qué hora empieza la obra? ¿Por qué? ¿Vas a ir? Bueno, tengo que ir, ¿no? No creo que te guste. No trata nada sobre bolos. O más bien creo que sí. Seguramente no mucho. ¿Por qué no puedes apoyarme un poco? Porque no me interesa. Yo no puedo fingir que me interesa el teatro. Y eso que soy experto en fingir interés en tus proyectos. ¿Cuáles proyectos? Pues las clases de cocina, el curso de primeros auxilios, todo eso. ¿Por qué no me decías que no te importaba? Tú sabes que no haría nada que te lastimara. Buenas noches. ¿A gusto, pequeños humanos? Bien, bien. Hola, Maggie. Pequeña revoltosa. A Maggie se las sabe todas. Hola, amiguitos. Soy un retrasado. Ay, 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 ay. Si me rompo, compre. No, no, no. Y ahora, ¿qué pasará? ¡Ah! ¡Maggie! Es hora de ir al... ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué pasa? ¡Oh, bebés! Tal vez estamos algo locos los que tomamos ropas ajenas y nos presentamos ante los reflectores. Pero esta noche en especial todos se transformarán de aburridas ratas de suburbio en ángeles brillantes del arte histriónico. Menos tú, no vas a salir, yo te sustituyo. ¡Caray! ¡Gracias! Gente, lo único que puedo decir de que este capítulo más que todo se trata de puros musicales nada más, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Más! ¡Más! Ustedes, querido público, son las estrellas. ¡Súper! ¡No, amigo! ¡Miren, miren! ¡Soy Blanche DuBois! ¡Mamá! ¡Muy bien, mamá! Todos estaban aplaudiendo a ti. Casi todos. Niños, vayan al auto. Quiero hablar con su madre sobre esto de la obra. Un lugar apartado para acariciarse, ¿no, pillines? ¡Cállate, niño! ¡Marche! Estuviste muy bien. Por favor, Homero. Al final estabas tan aburrido que apenas podías mantener la cabeza levantada. No estaba aburrido. Estaba triste. Me conmovió como esa mujer... Ah... Ah... Ay, ya sabes cuál. La que tú hiciste. Blanche. Sí. Lo triste que estaba. Y cómo Stanley debió ser bueno con Leia. Sí. Sí. Pues me hizo sentir mal. La pobre termina en el manicomio cuando todo lo que necesitaba... Era que a ese rufián le brindara un poco de respeto. Buen punto. O al menos eso pensé. Porque siempre entiendo al revés todas las obras. No, Homero. Lo entendiste muy bien. Creo que yo tengo mucho de ese hombre. ¿De verdad? Sí. Como limpiarme los dientes con los sobres y... Homero se acaba de dar cuenta de ese error y lo acaba de admitir. Qué lindo. Eso. Bueno, sí. Hay algo de eso. Besito. De reconciliación. Homero tenía que ser.